Bien, somos... ¡Educarte Cultura! Educarte es Cultura, aquí representando la localidad 10 de Engativá, presentando aquí su revista, Educarte es Cultura, la versión número 1, temas de objeción por conciencia, realidad internacional, derechos humanos y lo nuestro, nuestra vida, el hip hop, aquí representando, presentando también a los compañeros del colegio IED de Charri, que tuvieron el proceso como tal con nosotros y pudieron presentarse en el Festival Local de la Juventud y mostrar una canción a partir de todas estas temáticas de la revista. Agradecer también a la 10 de Radio Online, a Capital Urban Music, el mejor programa online en Latinoamérica, y a The Class Records. Muchísimas gracias y a Daniel ahí detrás de la cámara. ¡Daniel Miranda! Muy mejor. Muchísimas gracias y a Educarte es la Voz del Pueblo. Eso es.